A ver si sale, vamos a echar acordeonazos con este acordeón, mini acordeón, esto dice así A ver si sale, vamos a echar acordeonazos con este acordeón, mini acordeón, esto dice así A ver si sale, vamos a echar acordeón, esto dice así A ver si sale, vamos a echar acordeonazos con este acordeón, esto dice así A ver si sale, vamos a echar acordeonazos con este acordeón, esto dice así A ver si sale, a ver si sale, vamos a echar acordeonazos con este acordeón, esto dice así A ver si sale, vamos a echar acordeonazos con este acordeón, esto dice así A ver si sale, vamos a echar acordeonazos con este acordeón, esto dice así A ver si sale, vamos a echar acordeonazos con este acordeón, esto dice así A ver si sale, vamos a echar acordeonazos con este acordeón, esto dice así A ver si sale, vamos a echar acordeonazos con este acordeón, esto dice así A ver si sale, vamos a echar acordeonazos con este acordeón, esto dice así Sí, sí.